Por eso, en conjunto decidimos que futuro no podíamos quedarnos de brazos cruzados mientras la política alfarista y de los gobiernos naranjas le siguen robando el futuro a las siguientes generaciones. A partir de eso, tomamos la decisión de construir un proyecto de cambio para el Estado de Jalisco con la única fuerza política que encontramos coincidencias para establecer una agenda en común por los derechos de las personas. Por este motivo, el día de hoy anunciamos nuestra coalición con Morena, PT, Verde y Hagamos. Hoy anunciamos que haremos un gran movimiento que dé por una vez por todas que le puedan poner fin a los gobiernos naranjas y que nos permita sacar adelante en el Congreso de Jalisco reformas por el derecho a decidir, por el derecho a la vivienda, por el derecho a la...